... Vamos aquí en FGB y hoy nos encontramos con Edwin Luna. Le vamos a hacer tres preguntas muy, muy, muy rápidas. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu sencillo? Claro, se titula Me hiciste un borracho en un lugar reciente de la Tracalusia de Monterrey. Autoría César Valdivia y Alex Hernández. Es una canción rancherita de despecho a aquellos hombres que los han dejado mujeres y que agarran un poquito la jarrita porque los dejaron. Edwin, lo más difícil para ti en tu trabajo, salir y todo, ¿qué es lo más difícil cuando dejas a tu familia? Eso, extrañar a mi familia, el abrazar a mis hijos, abrazar a mi mujer, el estar conviviendo con ellos. Pero bueno, procuro cuando estoy en Monterrey compartir tiempos de calidad con ellos, que no son de cantidad, pero son de mucha calidad, para poder abrazarlos, comérmelos a besos y hacer muchísimas cosas. Y la última pregunta, ¿qué sentiste después de haber grabado la canción que no dice nada? Ah, bueno, fíjate que con los tripayasos hicimos una canción que no dice nada, que muchísimos niños nos la piden, acabamos de estar en Tix de la Guerrero y la cantó toda la gente con nosotros, pero vamos a volver a grabar otra, ya la grabamos, de hecho se llama El Taquero, sale en abril para los niños y con Tatiana vamos a grabar también otra que se llama Wow Wow Papás, la van a disfrutar muchísimo este próximo mes de abril con La Tracalosa de Monterrey para todos los traca-kids que le decimos nosotros, que me encanta llegar a los corazones de todos los pequeñines. Estas fueron las rapiditas de FGB, yo soy Kikar Hernández y estuvimos con... Edwin Luna de La Tracalosa de Monterrey. ¡Oh!